Oración a San Alfonso Rodríguez 30 de Octubre Amado Jesús, San Alfonso Rodríguez fue un cristiano devoto que tuvo que pensar nuevamente sus creencias en ti cuando sus negocios iban mal y su esposa e hija murieron. En lugar de abandonarte y perder la fe, oró, hizo penitencia por sus pecados y recibió los sacramentos con mayor frecuencia. Al hacer esto comenzó a haber una nueva dirección en su vida. Le pido que ore por mí cuando estoy triste por todos aquellos que conozco que están sufriendo la pérdida de sus seres queridos o su seguridad laboral. Oh Dios, ayúdanos a crecer en la confianza en ti. No permitas que caigamos en la desesperación, mas enséñanos a poner nuestra esperanza en ti, para todas nuestras necesidades. San Alfonso ruega por nosotros. Amén. Citas de San Alfonso Rodríguez. Con aquellos que son perfectos y caminan con simplicidad, no hay nada pequeño y despreciable, si es algo que agrada a Dios. Porque el placer de Dios es el objeto al que sólo ellos apuntan. ¿Y cuál es la razón, la medida y la recompensa de todas sus ocupaciones, acciones y planes? Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.